Música Para que este 2015 no haya excusas para no atender los temas de ciclismo urbano y de movilidad sostenible, la organización Pueblo Bicicletero va a entregar en este momento a Rodrigo Medina y a la alcaldesa Margarita Arellanes libretas de la campaña de TOS a fin de que las autoridades locales tomen nota de las tareas y compromisos que tienen que realizar para mejorar la calidad de vida de millones de personas a través de un desarrollo orientado al transporte en el Monterrey y su área metropolitana. Las organizaciones que integramos la Red Nacional de Ciclismo Urbano estamos realizando esta actividad en 30 ciudades del país para marcar el lanzamiento de esta nueva etapa de la campaña de la de TOS que ustedes pueden ver en nuestras imágenes, en nuestras playeras. La idea es incidir, de esta campaña busca incidir a nivel federal y a nivel local en el impulso a la intermodalidad que es la combinación de movilidad no motorizada con el transporte público masivo, al impulso de la mejora de la calidad del aire en las ciudades mexicanas y al impulso de la promoción del uso de la bicicleta. Estos tres ejes, bueno, a pesar de que estos temas son contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo, las estrategias nacionales para el combate al cambio climático y en el exhorto que el Senado de la República emitió el 9 de diciembre de 2014, el ciclismo urbano y la movilidad sostenible en general han sido temas relegados por las autoridades locales, por lo que hay pocos avances en políticas públicas que se materialicen en campañas, programas, adecuaciones normativas e infraestructura ciclista. Lo que creemos es que las autoridades deben pasar del discurso a la acción y necesitamos compromisos claros a favor del ciclismo urbano y la movilidad sostenible, por eso venimos, como les comento, a entregar estas libretas. Creemos que tal vez a veces no tienen donde acordarse y recordar los compromisos que deben cumplir y aquí les pedimos que los anoten y vamos a vigilar que este año no se pierda en un tema electorero nada más. Le recordamos, por ejemplo, a la alcaldesa que ya pidió licencia, que su administración todavía tiene un año que trabajar, el gobernador también tiene todavía mucho tiempo para trabajar y no se deben andar excusando y perdiendo el tiempo en estar simplemente atendiendo los temas electorales. Estamos hasta hartos como ciudadanía de que esa sea la situación, de que en el discurso se suben a la bici, se toman una foto, pero en la realidad no hay política pública efectiva, no vemos presupuesto destinado a mejorar los temas de movilidad sostenible. Entonces, bueno, al gobierno de Nuevo León en particular lo que le estamos pidiendo como compromisos de este año es que presente oficialmente el biciplan para el área metropolitana de Monterrey, que viene siendo la estrategia de movilidad en bicicleta. Esta estrategia ya terminó, ya fue presentada la semana pasada, queremos que sea público, que se presente a la ciudadanía en general y que este año instalen la oficina que atienda la estrategia de movilidad en bicicleta. Debe haber un área dentro del gobierno que lleve la guía de esta estrategia que es para toda la área metropolitana y no queremos que lo dejen para la otra administración porque todavía hay un año en el que se pueden realizar cosas. También lo que estamos solicitando es que en el presupuesto, en el proyecto de presupuestos que va a hacer el gobierno del estado para el 2016, que ahí venga presupuesto etiquetado para el biciplan y para la movilidad sostenible en general. Pero al municipio de Monterrey le estamos pidiendo que ya consideren su planeación el biciplan, la estrategia de movilidad en bicicleta porque es un plan, una estrategia que ya está establecida con criterios, indicadores de todo lo que tenga que ver con la movilidad en ciclista en la ciudad. Pues queremos que el municipio lo adopte. No debe ser el único, pero ahorita simbólicamente estamos entregando a Monterrey porque es la capital. Y también le pedimos al municipio de Monterrey especialmente que deje de privilegiar la inversión de dinero público en obras exclusivas para el automóvil. Estamos hartos de que inviertan en obras que no sirven para nada. La movilidad, los problemas de movilidad en la ciudad no se resuelven invirtiendo en pasos a desnivel o en ampliar las avenidas. Ahorita lo que hay que invertir es en movilidad sostenible, es decir, transporte público masivo, bicicleta, caminar. Eso es lo que les estamos pidiendo básicamente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!